Cierre bajista para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha bajado un 0,8% hasta 9.030 puntos y se ha movido a contracorriente de otros grandes índices europeos como el CAC 40 francés o el DAX 40 alemán. Por valores los más bajistas han sido los asociados a las energías renovables. Siemens Gamesa se ha desplomado más del 11% mientras Solaria ha bajado más del 9% y acciona más del 4%. Todos estos valores se han visto afectados por las negativas previsiones de su rival danés Vestas que ha lanzado un profit warning sobre sus beneficios y ha hundido a todo el sector europeo de energías renovables. Además Repsol también ha cotizado a la baja debido a una caída importante de los precios del petróleo. En positivo tan solo han destacado las subidas de la aerolínea IAG. Todo ello mientras los inversores se preparan para conocer el comunicado en la Reserva Federal sobre política monetaria. El consenso espera que la FED anuncie el inicio del tapering y que empiece a recortar su programa de activos en 15.000 millones de dólares al mes. Gracias. Gracias. Gracias.